MotoShop BRC inauguró su nueva mototienda en el Centro Comercial Arcadia Shopping Mall invitando a sus clientes a conocer la gran variedad de motos, accesorios y repuestos de su tienda por lo que bajo un ambiente agradable y una buena música decidieron tomar un tiempo para realizar el acto de inauguración cortando el listón de BRC no sin antes dedicar un momento especial a Dios para agradecer esta oportunidad y encomendar a él este negocio. Asimismo el ingeniero Luis Figueroa dedicó algunas palabras de emoción y leyó un versículo bíblico. Bueno amigos hoy es un día muy especial hoy estamos acá en el Centro Comercial Arcadia ubicado al final de los próceres zona 10 y nos sentimos muy contentos porque estamos inaugurando otra mototienda MotoShop BRC. Nos sentimos muy emocionados nos sentimos contentos porque cada proyecto cada mototienda y cada actividad que hacemos pues siempre estamos pensando en el gran número de motoristas que hoy en día surgen cada vez creo que el medio de las motocicletas es algo muy importante y es algo que nos ayuda a agilizar el tiempo nos ayuda a agilizar hasta nuestra calidad de vida porque podemos llegar antes a cada lugar y hoy estamos poniendo un punto estratégico acá en el centro comercial Arcadia en el cual vamos a ofrecer a todos los motoristas productos empezamos con moto que es nuestro producto principal también ponemos a la disposición de todo lo que son accesorios todo lo que son equipo de desgaste y también repuestos así que ya tienen un punto más en el cual pueden venir tenemos una ventaja de los centros comerciales hoy en día es que estamos de lunes a domingo y tenemos horarios extendidos aproximadamente van a ser de 9 a 6 de la tarde y hay otros horarios en esta época que estamos empezando y obviamente es un horario con parqueo con facilidades de acceso en el cual lo ponemos a su disposición acá quiero mencionar de que vamos a tener todas las marcas que representamos empezando por ahm luego también tenemos la marca vento que es una marca que se ha distinguido por su calidad por sus diseños y también tenemos la marca callo y la marca si m que también la podemos ver acá en esta localidad como siempre nos sentimos muy contentos de poder aperturar esta tienda y vamos a hacer una pequeña oración luego les vamos a mostrar todos los productos que pueden tener acá en las diferentes gamas de productos y marcas que manejamos como punto de oración es muy importante siempre nos gusta poner en las manos de dios esto y viene a mi mente un versículo que dice isaías 54 2 dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas y esto es lo que estamos haciendo el día de hoy hoy estamos poniendo un punto más de venta acá para todos los motoristas de la zona 10 de todas las personas que están en este centro comercial y queremos ofrecerles todos nuestros productos los invitamos a que vengan a conocer esta tienda y que van a tener pues un servicio de calidad así que con esto estamos vamos a hacer una pequeña oración y vamos a poner en las manos de dios en base a ese versículo señor jesús te damos gracias por este día gracias porque nos permites estar acá te pido una bendición especial para este nuevo punto de venta señor te pido por las personas que van a estar acá por el encargar la encargada por el asesor de venta señor porque en si por tomás te pedimos que tú nos ayudes y nos bendiga en estos momentos y que nos ayudes a hacer un punto integral para todos los motoristas lo ponemos en tus manos bendícenos en el nombre glorioso nuestro señor jesús amén y amén y con esto pues vamos a hacer el corte de inauguración así que vamos con esto y con esto damos un aplauso y damos formalmente e inaugurar la moto tienda brc arcadia así que los invitamos a que pasen y gracias a a todos luego de realizar el respectivo corte dejaron abiertas las puertas de la tienda para quienes los acompañaban y así aprovechas en las promociones que tenían en los diferentes artículos de la tienda teniendo también un área para degustar unas ricas boquitas y gaseosas quedando abiertas las puertas de esta nueva moto tienda en arcadia para todo aquel que desee consentir a su motocicleta o así mismo que vaya a conocer la variedad de artículos disponibles qué tal amigos de pasión por las motos hoy nos encontramos en la inauguración de motoshop brc ubicado en arcadia shopping mall y estoy acá acompañada del gerente comercial ingeniero cómo está bienvenido a pasión por las motos hola sonia pasión por las motos bien estamos muy contentos acá de inaugurar un nuevo punto esa es nuestra visión armar siempre puntos estratégicos en las diferentes ciudades de guatemala y hoy es un nuevo punto acá en el centro comercial arcadia en la zona 10 al final de los próceres estamos poniendo una tienda para tener pues más accesible para todos los motoristas que nos visiten y también con un horario extendido de centro comercial un nuevo concepto verdad ingeniero y qué marcas podemos encontrar aquí en esta moto tienda bueno para todos los que les apasionan las motos les decimos vamos a manejar acá en este centro comercial las marcas que representamos que importamos como h&m vento sanyang y cayó que es una marca que vendemos para diversión excelente y también bueno fuera de cámara ingeniero usted me comentaba que hoy también se está celebrando una nueva alianza con un nuevo team también cuéntenos acerca de eso bueno también siempre en el ámbito de los deportes que motoshop verse se ha caracterizado pues también tenemos hoy en día tenemos una alianza con un equipo este es un equipo de de bmx que vamos a tener una alianza comercial con ellos y también van a utilizar algunos de nuestros productos y vamos a tratar de apoyarlo siempre motoshop verse se ha caracterizado por apoyar al deportista y esa es una parte de nuestra visión también verdad de estar en los deportes estar en las rodadas estar para todos aquellos que les gustan las motocicletas entonces creemos que nos sentimos muy bien y esperamos pues poder crecer también con esta alianza ingeniero cuéntenos en qué local está ubicada esta nueva moto tienda para que nuestros amigos televidentes puedan venir a conocer las nuevas instalaciones nos pueden visitar en el centro comercial arcadia de la zona 10 al final de los próceres estamos en el tercer nivel a la par de los cines de cine marca en el local 347 pero sólo llega el tercer nivel y ya nos va a ubicar excelente muchísimas gracias ya lo saben vengan a conocer esta nueva moto tienda porque está espectacular un nuevo concepto aquí en el centro comercial continuamos con más de pasión por las motos bueno y nos encontramos con un personaje muy conocido en el mundo del motociclismo y acá en las redes sociales también es súper famoso así que bienvenido en moto cómo estás qué tal mucho gusto muy bien gracias aquí visitando esta nueva moto tienda y me gustaría conocer tus impresiones que te ha parecido esta nueva moto tienda de rc la verdad es que me gusta un montón porque tiene bastantes categorías tiene bastante todo de hecho muchas marcas es multimarca o sea uno puede venir aquí a desde comprar su moto y salir equipado de una vez a la calle que es muy importante la seguridad ante todo verdad si está muy bonita excelente hazle una cordial invitación a todos nuestros amigos televidentes para que vengan a conocer claro con gusto pueden venir aquí arcadia shopping mall y están creo que en el segundo nivel no estoy muy seguro pero pueden venir aquí a explorar está bonita la tienda van a salir enamorados y fijo fijo sigan más de algo muchísimas gracias gracias por haber tomado nuestra entrevista y continuamos aquí conociendo a más invitados y 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